Hola amigos de GeoVirtualDob.cl Hoy vamos a la llanura longitudinal Donde el desierto es desierto Donde el sol quema y no hay sombras ni árboles Pero de vez en cuando se cambia el aspecto El desierto florido después de lluvias del invierno Cambia a todo Vamos a ver hoy día Llanuras, minas, pozos y claro, el desierto florido Llanuras, minas, pozos y protege Vcl, 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 vcl Hola amigos de Geovirtual 2.cl. Hoy día voy a hablar un poquito de la llanura longitudinal entre Copiapó y Vallenar. Bueno, un poco de geomorfología. Todos sabemos si estamos viajando entre Vallenar y Copiapó o Copiapó-Vallenar la cosa es aburrida porque hay una llanura, la Panamericana anda bien recta, sin curvas, sin portezuelos, sin pasos. Es fácil al fondo. Claro, esta llanura es un elemento geomorfológico muy importante o muy visible entre Vallenar y Copiapó. Esta llanura se encuentra entre 300 hasta 500 metros de altitud y claro, tiene más o menos de más de 100 kilómetros de longitud. Generalmente un ancho entre 20 y 30 kilómetros podría ser más. Aunque esta llanura no es tan homogénea como uno piensa, tiene algunas interrupciones, tiene algunos límites por ahí, por allá. Además existen cerros de tipo isla que lo interrumpen. Bueno, la interrupción más fuerte son los valles ahí, el río Valle Copiapó en el norte, la quebrada Algarobal y claro, el valle de Huasco en el sur. Y algunos afluentes transversales más que lo interrumpen. Entonces no es un elemento tan homogéneo como se piensa, pero es un elemento bastante visible. Esta llanura longitudinal divide al fondo la precordillera con la cordillera de la costa en este sector. También hay que indicar que esta llanura hacia el norte, Copiapó hacia el norte, así de tal forma no existe y de Vallenar hacia el sur tampoco. De Copiapó hacia el norte, una llanura en un poco más altura está visible, es existente. Claro, esta llanura del Inca de Oro, donde ya estamos hablando de 1500 metros de altura, entre Diego del Almagro, Inca de Oro y en este Carrera Pinto en este sector, pero está un poco mucho más arriba. Bueno, esta llanura de aquí entre Vallenar y Copiapó tiene varios nombres, llanura Llano de Díaz, llanura Ornitos, varios, varios nombres entonces de acuerdo de la región del sector. Bueno, esta llanura, claro, tiene hoy día una función bastante interesante. Esta llanura permite el uso de la infraestructura de una forma fácil, rápida, por eso Panamericana aprovecha esta llanura longitudinal, aprovecha también la ex línea longitudinal de los ferrocarriles, anda paralelo más o menos, y, claro, las líneas de alta tensión y de fibra óptica, de telecomunicación, lo mismo lo aprovechan, esta facilidad que nos da esta llanura. Bueno, también la llanura coincide geológicamente con el trayecto de la falla Atacama, hay que indicar eso, ¿no? Y, por si acaso, aquí estoy casi encima del epicentro de 1922, ¿no? Y la llanura generalmente es una manifestación de un clima árido en conjunto con un alzamiento tectónico. ¿Por qué estas llanuras son escombros, son gravas, son trozos de rocas que provienen erosionados en otro sector? ¿Y por qué erosionan por un alzamiento tectónico? Y como en el desierto el transporte es más o menos flojo o, digamos, correctamente no tan eficiente, en esta llanura se depositaron grandes partes de estos trozos erosionados a causa de un alzamiento tectónico. Entonces, hoy día sabemos que estas llanuras tienen rocas de cuatanario, por supuesto, pero también de mioceno en algunas partes y corresponden o manifiestan o dan evidencia a un ambiente o a un fases tectónicos de alzamiento de los Andes. Bien, hoy día esta llanura está bastante bonita al fondo, por eso voy a volver a este viaje aburrido. En realidad no es aburrido, uno tiene que solamente mirar un poquito más con el ojo más afinado. La fauna, la flora, aquí hay guanacos, hay cactus, hay otros, desierto florido es un tema acá, por supuesto, ¿no? Y eso, claro, al fondo da un ambiente bastante agradable, bastante hermoso de esta llanura. Y ojo, esta llanura es como uno piensa que es el desierto, ¿no? Hay que decirlo, yo como niño en Alemania, yo pensé, así se ve el desierto, ¿no? Hoy día o aquí hasta tiene bastante vegetación, bueno, no es mucho para decirlo, pero es algo claro porque los años pasados eran un poco más lluvioso 2017 y capaz todavía se mantiene un poco de este restos de este verde acá. Bien, vamos a ver algunas otras partes de las llanuras, por ejemplo, esta llanura tiene estos cerros de islas que son bien interesantes. Igual hay minería en estos cerros, ¿no? Por ejemplo, la mina restauradora o las minas en la Sierra Fritis, con un ejemplo, son minas de vetas de oro, pequeña minería principalmente, pero bastante interesante y son cerros que están sobresaliendo de este escombros, como islas, cerros, islas al fondo, ¿no? Este donde estoy es lo mismo. Lo otro es, estos cerros también seguramente tienen una importancia bastante por las culturas precolombinas, ¿no? Porque muchos de estos cerros, ahí se ve algo, digamos, del pasado. Bien, vamos a ver algunos ejemplos, algunas ideas de esta llanura longitudinal que ustedes capaz la próxima vez, si viajan por este tramo, no se sientan tan aburridos en el auto y lo ven con otros ojos, esta preciosa parte del desierto, realmente el desierto verdadero, como uno piensa. Bien, amigos, vamos a hacer este recorrido. Y, bueno, aquí estamos para ver una cosa bien especial. Se nota que hay bastantes ruinas, bastante... Por ahí también existe un pozo de agua histórico. Ahí veamos un poco que se puede encontrar aquí, a primera las ruinas. Como se ve aquí, tenemos las últimas rastros ahí, a rastros. Estamos ya a las once de la mañana de la Camachaca, de la neblina típica acá, ¿no? Llegaste ahí, de la costa. Estamos todavía a algunos 40 kilómetros en distancia a la costa. Y... Claro, eran, como se ve, el guano seco acá. Eran... No era minería principalmente, era ganadería. Ahí está la llanura todavía con la neblina, las rocas pircas de Diorita, por si acaso. Claro, estamos ya en el batolito andino. La última sopa. La última sopa. Aquí se queda un poquito de madera, como antes eran toros figuramente. Sí, madre madera. Aquí, 200, 300 metros de altura, estamos en la vista de la hacienda Castilla, ahí un poco más. Ahí está la llanura todavía falta con 10 kilómetros. Son dos costas aquí. La falta de agua y la salida del suelo también, aquí dice a mi raita. ¡Ay, bueno! Esta estructura bien particular. Un pozo. Un pozo histórico, como uno piensa. Un pozo de desierto. Un pozo de desierto. No, no, no. Ahora vamos a continuar en nuestro recorrido a una mina en plena llanura longitudinal. Una mina sin nombre. Eso ya es un poco surrealista. Creo que era una mina de oro, bastante grande. Tiene una rampa, una entrada, varias entradas, eso llama la atención. Aquí estamos andando a la dirección de Vita. Ya. 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 Ya hay una máquina un poco más grande. Y sigue ahí la Vita hacia abajo. La misma si aceptaron. Ahí un poco más grande. Moderno. Moderno. Un poco más grande. Un poco más grande. La clase se ve bien. vamos a ver si salió aquí si es mejor ok vamos a ver si otra estructura otra construcción y 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 pero eso no dura mucho la realidad normal es así desierto puro desierto y y y y